que le están haciendo, entonces hay que hablar fuerte, vamos a hablar fuerte también y vamos a hablar con realidades. En Volkswagen están atropellando el contrato colectivo de miles de trabajadores allá adentro y les están aplicando el punto de equilibrio muy fuerte y se callan porque pues la necesidad es fuerte, pero sí que de que están violentando sus derechos laborales, los están violentando. ¿Es lo que quiere Lozano? ¿Es lo que quiere? Pues bueno, yo creo que no, yo creo que hay que estar mesurados y hay que ir con pies de plomo para no perjudicar a un país que de por sí ya está muy violentado con situaciones de este tipo.